... Carolina, técnicamente, tácticamente, es impresionante, pero es que mentalmente... Bueno, vamos a tener la oportunidad de escuchar, al igual que el año pasado... ...el himno español... ...el himno nacional español, porque Carolina Marín lo ha vuelto a hacer, pero ha vuelto a escribir otra página en la historia del deporte español. ¡Gloria la cancha de curos, hermosas y las frutas, en la época final del sol! ¡Diunca a España, los juicios y las pruebas, cantan alvo a! El Hijo de la Fe, Cuba y España, los suficientes pueden saltar algo más. El Hijo de la Fe, juntos con ellos, al verbo, se queda en la nueva y suerte de trabajo y más. Juntos con ellos, al verbo, se queda en la nueva y suerte de trabajo y más. El Hijo de la Fe, Cuba y España, los suficientes pueden saltar algo más. El Hijo de la Fe, Cuba y España, los suficientes pueden saltar algo más. En cualquier caso, lo importante es ver a Carolina en lo más alto del cajón. Ahí arriba, donde se está a poner la número uno, porque es la número uno, la número uno del mundo.